¡Bienvenido a Cosplay Factory! Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Sari y hoy estoy aquí para enseñarles un tutorial de costura. En este aprenderemos las nociones básicas de costura a mano. Y ahora sin más dilación, ¡empecemos! Vamos a comenzar aprendiendo dos métodos para enhebrar una aguja. El primero de ellos consiste en doblar un extremo del hilo hasta formar una pequeña argolla. Esta la sujetaremos entre los dedos índice y pulgar. Luego situaremos el agujero de la aguja entre estos dos dedos. Iremos deslizando de izquierda a derecha y empujando hacia abajo, hasta que sintamos que el hilo se ha introducido dentro del agujero. Y cuando lo haya hecho, ya tendrás enhebrada la aguja. Ahora vamos a pasar con el segundo truco. En este utilizaremos la aguja para realizar la argolla. Para ello, doblamos el hilo sobre la aguja. Y con la ayuda de los dedos índice y pulgar, tiraremos hasta formar la argolla. Y ahora para terminar de enhebrar la aguja, realizaremos los mismos movimientos que en el truco anterior. Recuerda, deslizar de izquierda a derecha e ir empujando hacia abajo. Y cuando el hilo haya pasado por el agujero, tendrás enhebrada tu aguja. Ahora vamos a aprender dos maneras de hacer el nudo. La función del nudo es evitar que la costura se deshaga. El primer sistema es el más común. Comenzamos situando el extremo del hilo entre el dedo índice y el pulgar. Luego le damos una vuelta alrededor del dedo índice. Ahora tendremos que enrollarlo sobre sí mismo. Para ello, haremos fricción con el pulgar. Una vez que lo tengamos enrollado, nos ayudaremos del dedo corazón para jalar del hilo hacia nosotros y así obtener un nudo resistente. Si nos quedan pequeños hilos o bucles, podemos cortarlos con la ayuda de una tijera. Ahora vamos a ver el segundo método. En este nos ayudaremos de la aguja. Para ello, colocamos el extremo del hilo sobre esta, dejando el suficiente sobrante como para poder dar varias vueltas sobre la aguja. La idea es sujetar estos bucles y deslizarlos hacia detrás, de tal modo que el hilo que está enhebrado en el ojo de la aguja pase a través de estos. De esta manera, obtendremos un nudo muy resistente. Y ahora que ya hemos terminado con los nudos, vamos a pasar con las costuras. La primera costura que vamos a aprender es el hilván. Para ello, necesitaremos un retal de tela en el que dibujaremos una línea recta. Utilizaremos esta línea como guía. El hilván consiste en realizar puntadas con una determinada separación. Y sirve para marcar costuras, como por ejemplo, la altura del bajo de un pantalón, una falda o una capa. La distancia entre cada una de las puntadas dependerá de la costura que se vaya a realizar. Si la realizamos con una menor separación, puede sernos útil para probarnos la pieza que estemos confeccionando, permitiéndonos de esta manera realizar modificaciones si fuera necesario. Otro uso del hilván es el de confeccionar ondas o volantes en un tejido. Dependiendo de la separación entre puntadas, obtendremos una onda más definida. Y ahora vamos a pasar con la puntada atrás. Esta puntada es la más utilizada a la hora de confeccionar prendas a mano, pues simula el acabado de la puntada recta a máquina. Comenzamos introduciendo la aguja de abajo hacia arriba, pero no desde el inicio de la línea. Nos desplazaremos un poco, marcando de esta manera el largo de las puntadas. Luego pasamos la aguja por debajo de la tela, manteniendo siempre la misma separación. Dependiendo de la separación que dejemos entre cada puntada, esta nos podrá quedar más o menos reforzada. Aunque esta costura se puede utilizar para coser toda una prenda, lo más recomendable es solo coser aquellas piezas que no podemos realizar a máquina. Otro uso para esta puntada es la realización de detalles decorativos o bordados. Practica todas las costuras hasta que adquieras soltura. Ante todo, mantén la calma y practica. Recuerda, tómate tu tiempo y hazla con calma. Ahora vamos a pasar con el sobrehilado. Esta costura se realiza en los bordes de las telas, para reforzarlos y evitar que se deshilachen. Para realizarla, tendremos que pasar la aguja de abajo hacia arriba, formando diagonales que deben quedar con la misma separación. Para asegurarnos que la separación sea siempre la misma, dibujaremos dos puntos en el pulgar y los utilizaremos como guía para pasar la aguja. La versión decorativa del sobrehilado es el festón. Para realizarlo, haremos una doblez en el borde de la tela e introduciremos la aguja, pero en este caso haremos un nudo. Para ello, pasaremos la aguja por el alo resultante de la primera puntada. Podemos hacer las marcas guía también en el dedo índice, para que nos resulten más fáciles. Repetiremos esta acción manteniendo la misma separación entre puntadas. Ahora vamos a pasar con la costura del dobladillo. Vamos a ver dos tipos de costura del dobladillo. Empezaremos con la más visible. Lo primero que yo voy a hacer es simular un dobladillo, para enseñar cómo quedaría la costura. Comenzamos introduciendo la aguja por el hueco entre los dobleces. De esta manera, el nudo quedará oculto. Sacaremos la aguja por el borde del doblez superior, y luego tomaremos dos hebras de la parte inferior. Continuamos haciendo esta acción realizando una especie de zigzag. Lo más importante es que esta costura no se vea por el derecho de la tela. Ahora vamos a hacer la versión invisible. Introduciremos la aguja por el interior del doblez de la tela. Y al sacar la aguja, tomaremos solo dos o tres hebras de la parte inferior. Luego volveremos a pasar la aguja por el mismo punto por el que la habíamos sacado. Y repetiremos esta acción hasta tener terminada la costura. Lo más importante es que esta costura no se vea por el derecho de la tela. Y con esto damos por terminadas las costuras básicas a mano. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva de ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el video, dale a like. Si te interesa lo que hago, suscríbete. Si tienes alguna duda, deja un comentario. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!